GMN le presenta las noticias más importantes del día. Buscan pedir certificado de vacunación en comercios. Durante la reunión del Subcomité de Salud de la Zona Norte del Estado, se aprobaron diversos acuerdos, entre los que destacó la autorización para solicitar certificados de vacunación COVID-19 para entrar a comercios a toda la población, incluyendo a visitantes extranjeros y nacionales. Francisco Saracho Navarro, secretario de Desarrollo e Inclusión Social del Estado y vocero del Subcomité, declaró que la decisión fue unánime e iniciarán al concluir las etapas de vacunación en todos los rangos y todos los comercios los deberán acatar, con los certificados emitidos por el gobierno federal y los que puede emitir el Estado. Además que se está gestionando para que las jurisdicciones sanitarias también puedan proporcionarlos. Por tal motivo, los gobiernos municipales reforzarían el llamado a la población para que se vacunen, pues aún hay quienes no quieren acudir y otros cuantos que no han ido por la famosa segunda dosis, según sus registros. Navajana discapacitado mental en plena calle Un hombre que padece de sus facultades mentales fue agredido a navajazos la mañana del pasado jueves 12 de agosto en la colonia Buenavista Norte. Javier N. caminaba por el cruce de la calle Zapopan, esquina con Román Cepeda y según testigos, un sujeto lo agredió a navajazos, provocándole heridas en el cuello y en la cabeza. Al ser observado tendido en la calle, se llamó a los cuerpos de rescate, quienes lo trasladaron a un hospital donde se reportó como estable y a donde acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal a tomar conocimiento de los hechos, por lo que la Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación sin que haya personas detenidas. Caen distribuidores de la metanfetamina llamada Cristal Autoridades municipales lograron asegurar a dos distribuidores de droga en distintos puntos de la ciudad y ponerlos a disposición del Ministerio Público, primeramente en el cruce de las calles Mar de Cortés y Puente Internacional de la colonia Villas del Carmen, Adolfo Ángel, de 18 años, fue asegurado luego de intentar huir al ver una patrulla que le dio alcance y le encontró 22 dosis de metanfetamina, la conocida como Cristal. Por otra parte, María de la Paz, de 57 años, fue detenida en las calles Fuente e Hidalgo de la zona centro, con 30 grapas de la misma droga que transportaba en una camioneta Jeep Cherokee 2006, en la que fue detenida primeramente por exceso de velocidad. Exigen renuncia del alcalde de Acuña Un numeroso grupo de ciudadanos irrumpieron en la presidencia municipal de Ciudad Acuña en búsqueda de su alcalde, así como de varios funcionarios, para exigirles dejar inmediatamente sus cargos en razón de diversas inconformidades acerca de su desempeño. Encabezados por uno de los regidores de la administración entrante, Pablo Ortega, el grupo de ciudadanos inconformes acudieron primero a buscar al Edil Roberto de Los Santos y a exigirle que saliera y atendiera sus quejas, pero desafortunadamente solo fueron atendidos por el secretario, quien recibió su pliego petitorio. De esta manera, todo el conjunto se dirigió a entablar las correspondientes denuncias formales en contra de los servidores públicos por enriquecimiento ilícito y corrupción en el caso de Víctor González y Roberto de Los Santos, abusos y negligencias por parte de seguridad pública y también en contra del director de transporte, Brígido Iván Moreno Carrera. Atiende Sheiners a ocho niños de la región. El grupo de apoyo Sheiners atiende a la semana a ocho menores de la región norte de Coahuila que tienen alguna condición especial como paladar hendido, labio leporino, pie equinovaro, columna desviada, niños quemados o que requieren alguna prótesis. Arnoldo Guajardo Salinas, colaborador de esta organización, indicó que recientemente sostuvieron una reunión en la que analizaron los traslados a Estados Unidos, pues ahora se podrá contar con apoyo del Hospital de Galveston para ampliar la atención. Además, agregó que estarán lanzando una convocatoria para incrementar la membresía del Sheiners, por lo que se unirán cuatro miembros más para apoyar en esta causa. Gracias. Gracias.